Jaime es un oficinista que sueña con una vida distinta, sin clientes ni horarios. Él se llama Jaime, pero podrías ser tú. La verdadera pasión de Jaime es su blog de cocina vegetariana, con cursos online para enseñar a otros a cocinar. Pero su trabajo le impide promocionar sus cursos y no consigue tantos alumnos como le gustaría. Jaime no conoce las posibilidades de los webinars automatizados, hasta ahora. Con los webinars automatizados podrás lanzar nuevos vídeos cuando tú eligas, generando ingresos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin robarte más tiempo. Promociona tus vídeos mientras estás en el trabajo o incluso durmiendo. Jaime ya es algo más que un oficinista. Y tú podrías hacer como Jaime. No lo pienses más. Aprende a automatizar tus webinars con T.P. Romero.